Pero vamos a relajarnos un poquito porque a las 12 y 55, atención, vamos a conversar ya con Adal Ramones, así es, seguramente has visto otro rollo, Noemí, Adal Ramones, uno de los comediantes mexicanos más importantes y reconocidos a nivel mundial. Y de hecho lo vamos a tener aquí, invitado de lujo, por cierto, aquí en Encendidos, en un ratito nada más, desde México, va a estar con nosotros y nos va a contar las cosas de su monólogo, a ver, que él nos va a contar a pinches redes sociales. Pinches redes sociales, pinches redes sociales. Así se menciona, sí, a ti te sale mejor. Claro, mana. Sí, efectivamente, bueno, el término pinche quiere decir como malditas redes sociales, algo así, ¿no? Pinches es una de las palabras más utilizadas en México, es una palabra autóctona, si se quiere, mexicana. Bueno, pero seguramente vamos a encontrar muchísimas coincidencias, porque yo siempre digo esto, Noemí, a ver, no sé qué piensas tú, pero a pesar de la distancia, México es un país que se parece muchísimo. Al Perú tenemos muchísimas coincidencias culturales, ancestrales, tradicionales. Por supuesto, y tenemos mucho en común, pero también, a ver, hacemos referencia a la cultura, es similar, similar a la cultura antigua que tenemos nosotros con los incas, hay mucha similitud. Si hablamos de comida, ni qué decir, aunque ellos sí comen picante, muy, muy picante, yo no lo resistiría, creo. Pero aquí también comemos bastante picante, nuestro ajicito, bueno, para quienes nos siguen en la plataforma de televisión, estamos viendo imágenes de Adal Ramones, nuestros amigos de radio, también seguramente lo identifican inmediatamente, porque Adal Ramones es uno de los comediantes, yo reitero, no más importantes de México, a nivel internacional, ha venido ya en otras ocasiones a nuestro país, recordamos a Adal Ramones en el programa Otro Rollo, en fin, por sus giras a nivel internacional, es sin duda todo un personaje, y va a estar en nuestro país los días 14 y 15 de agosto, recuerda, 14 y 15 de agosto, se va a presentar en el auditorio del Pentagonito, y ya lo tenemos, ya lo tenemos en comunicación, Adal Ramones, Adal, ¿cómo estás? Bienvenido a Encendidos, bienvenido al Perú nuevamente, ¿ah? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oigan, les tengo que confesar, ahorita ya estamos al aire, ¿no? Claro, estamos al aire. Oigan, les tengo que confesar que hicimos todo lo posible, la oficina intermediaria de esta conectividad, de esta conexión, tu servidor, gente que tengo aquí en la oficina, hicimos todo lo posible por conectarnos con la cámara, y no pudimos, entonces por lo menos estamos en audio. Sí, pero tenemos tu fotito ahí, tenemos tu fotito. Tienes redes sociales, tenemos que ver. Bueno, bueno, es que sea, que sea una bonita foto. Sí, sí, si sales mostrando tu musculatura, Adal, sí, y además para nuestra plataforma. Ay, qué bárbaro, oigan, pues pongan atención porque les voy a dar la receta de la lasaña amazónica. Ah, se está escuchando. ¡Nada, te la aprendí, dijiste! Ojalá que cuando vengas puedas probarla, Adal, tenemos comida peruana y maravillosa. Voy a ir, voy a ir y quiero probar platillos típicos, ojalá que tengamos el tiempo y ahora que voy a ir al pentagonito en dos ocasiones, voy a estar allá con ustedes y pues que me dé oportunidad de ir a visitarlos en vivo como debemos hacerlo. Claro, claro. Adal, pero cuéntanos un poquito más de tu monólogo porque vienes a presentarnos pinches redes sociales. ¡Pinches redes sociales! Fíjate que no sé, tengo que confesarles, tengo que confesarles que nos debatimos entre qué título ponerle al monólogo porque la palabra pinche es muy mexicana. Entonces, dijimos, dijimos, ¿cómo saber si nos entienden en Colombia, con ustedes, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, que vamos a ir también? Entonces dije, ¿cómo llamarle? Entonces dijimos, es que se oye muy bonito el pinche redes sociales porque el pinche acá en México es como, como, oh, no me jodas. O sea, estás todo el día en tus redes sociales, pinches redes sociales. Y fíjate, cuando el papá le dice, de esas, esas pinches redes sociales, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pero que se entienda ya. Claro, claro que se entienda. Bueno, de hecho, pinche es una palabra muy autóctona, ¿no? En México, Adal, José Mirio Pacheco, el escritor, decía que es la palabra autóctona más importante de México. Esa, y fíjate que nosotros en México utilizamos todo este abanico de palabras, de slang, dirían los gringos. Nosotros podemos decir que es nuestro calor, nuestro, nuestro modismo o algo, porque al final de cuentas, la manera de decirlo, y ustedes lo saben, yo creo que les ocurrirá lo mismo a ustedes. La manera de decirlo puede sonar o agresiva o amable, porque el pinche redes sociales, se lo puede decir un amigo, puedes decir, ayer me desvelé porque estuvo en las pinches redes sociales toda la noche. Entonces, puede ser muy amable o cuando tú le cambias el tono, puede ser agresivo. Pero aquí, hablando de comedia, en el monólogo, pues obviamente es amable, ¿no? Claro, claro. ¡Guau! Bueno, bueno. Adal, Adal, entonces te esperamos nosotros acá. Ah, bueno, mientras tú decides, yo creo que se queda con pinchas porque en realidad, a ver, gracias a las redes sociales, ahora todos conocemos estas variantes, ¿no? Todos conocemos estas palabras que de repente solamente se hablaban o se solían hablar netamente en un determinado país. Ahora creo que es más de todos, ¿no? Fíjate que es increíble porque al final de cuentas, las pinches redes sociales, o sea, esto que viene a invadirnos, al final de cuentas también tiene su lado bueno, que te acerca también. O sea, hay mucha noticia falsa, hay mucha fake news, hay muchos gurús de la felicidad que tienen hecho una vida un desastre y dan consejos de felicidad. O sea, el cuate que te dice, te voy a dar cinco puntos para que te hagas millonario. Y tú, ¿por qué no los has implementado, no? Entonces, yo creo que hay cosas que no debemos de hacerle caso, hay cosas que no debemos hacerle caso a las redes y hay otras que nos unen, que nos unen con la gente en diferentes latitudes, como bien lo dices, y unas palabras que no se usaban acá, de repente ya las escuchas en otra latitud. Entonces, voy a ser el más feliz. Yo ya conozco la ciudad, yo ya tuve la fortuna de ir a Machu Picchu también, nos fuimos en tren allá. Y quiero ir otra vez, si se pudiera, no sé cómo ande mi agenda, pero por lo menos voy a disfrutar de estar con gente linda, con gente que me ha recibido hace varios años con este nuevo show. Y espero que realmente la gente salga de ahí con una energía renovada de decir, ay, qué bien que me reí, que me alcance la risa un rato para evitarme malas noticias que he oído. Adal, te esperamos entonces, ¿ah? ¿Dónde se venden las entradas, por favor? 14 y 15, de todas maneras, ¿ah? Pues mira, no tengo el dato de memoria, aparte no estoy viendo la foto, espero que ahí en el póster diga. Yo te lo doy, yo te lo doy. Creo que están en Ticketmaster, Ticketmaster. Están en Ticketmaster, están, y yo me imagino, quiero pensar, como se acostumbra en muchos venues, que también el venue tiene una taquilla abierta, como para que la gente que está cerca diga, ay, me estaciono y compro el boleto. Puede ser, ¿no? Y si no, Ticketmaster es la solución. Perfecto, Adal, te esperamos. Y ojalá que durante tu visita a Perú puedas darte una vueltita por aquí, por RPP. Te esperamos con mucho cariño, Adal, ¿ah? Yo el más feliz, gracias a ustedes dos, y a probar esa lasaña amazónica, caray. Eso, qué lindo, Adal Ramones, a pinches redes sociales, ya lo sabes, 14 y 15 de agosto, en el Auditorio del Pentagonito. Desde hoy están a la venta las entradas, ¿ah? Desde hoy están a la venta las entradas a través de Ticketmaster. Gracias, amigos, por acompañarnos aquí, 100 encendidos, no es mi abrazo. Abrazos, amigos, viene la rotativa del aire con Joana Castro y Carlos Villarreal. Quédate en RPP, la voz de todo el Perú. Esa no puede pensar.